Activa la conciencia con energía y eficiencia es el eslogan de nuestra campaña. Esta semana te traemos también las noticias más destacadas. Como parte del plan de visitas de inspección y supervisión que se ejecuta en el país en materia de servicios públicos, se anunció la reparación y mantenimiento a la infraestructura del sistema hídrico de la isla de Margarita. El Ministerio de Aguas se encuentra reparando los ramales este y oeste que vienen del Turimiquire y ya se ha contratado una empresa para hacer mantenimiento a esos ramales durante todo el año, así como también la adecuación y reparación de los ocho supercisternas que tenemos acá en el estado. Durante la reunión se informó que mensualmente tres embarcaciones arribarán a la entidad insular para fortalecer el plan de saturación de gas, así como la incorporación de una planta de asfaltado y nuevas unidades para el transporte terrestre. La instalación de una planta de llenado móvil y la distribución de más de 3.000 bombonas de gas en el estado Sucre son las acciones que se ejecutan a través de la Vicepresidencia de Servicios en la entidad para atender a las comunidades. Autoridades de la Vicepresidencia Sectoral de Obras Públicas y Servicios visitaron el estado Miranda con el fin de implementar diversas medidas que optimicen los servicios de agua, luz, gas, desechos sólidos, fialidad, transporte y telecomunicaciones y brindar una mejor calidad de vida a los habitantes de la entidad. Un total de 800.000 bombillos LEG fueron entregados al sector educativo del país como parte de las acciones que ejecuta el gobierno bolivariano para garantizar las condiciones para el próximo retorno a clases. Con el objetivo de fortalecer la participación del poder popular fueron instaladas 15 mesas técnicas de energía en el urbanismo Simón Rodríguez de Ciudad Iuna en Caracas como parte del Plan de Amor en Acción a las Víctimas en la Guerra Económica que se lleva a cabo en todo el país. Recuerda desconectar los aparatos electrónicos cuando no lo estés usando. Cada acción cuenta. Amplía estos tips buscando en Instagram arroba uso racional energía. Es el Instagram oficial de nuestra campaña Activa la conciencia con energía y eficiencia. Activa la conciencia con energía. Activa la conciencia con energía. Activa la conciencia.